Una nueva emoción vibra en mi corazón En el mundo no hay nadie más dichosa que yo Será que la primavera de mi gran amor Brilla el ardiente sol de mi gran pasión por ti Mi canción es un grito de alegría En mi pecho, en mi pecho no cabe más felicidad Toda la alma al besarte a ti Y al verte sonreír Soy tan feliz con tu amor Una nueva emoción vibra en mi corazón En el mundo no hay nadie más dichosa que yo Todo canta al besarte a ti Y al verte, al verte sonreír Logro al fin comprender Qué cosa es amor En mi pecho, en mi pecho, con tu amor Todo canta al besarte a ti Y al verte, al verte sonreír Logro al fin comprender Qué cosa, qué cosa es amor Qué cosa es amor